Entonces yo muy agradecido y pidiéndole a la gente que confíe en la encuesta, que confíe en Andrés Manuel López Obrador, que confíe en Morena y también de que yo estoy participando con absoluta lealtad y que si no me beneficiara a mí la encuesta, Filiberto, yo dejo públicamente de que yo voy a apoyar a quien gane la encuesta de Morena. Sea hombre o mujer, allí estaría yo apoyando con todo porque entendería que es el abanderado de la cuarta transformación, de continuar la gran obra de Andrés Manuel López Obrador. Ahí van a ver Oscar Cantón, Cetina y seguramente a toda la gente que me apoya así lo hará, porque nuestro compromiso es con Tabasco, es con la 4T. ¡Suscríbete al canal!